Casi el 80% de empresas en México usan internet para informar y publicidad. Prácticamente, si no estás en internet, no existes y también vendes menos. En Inverby, ayudamos a digitalizar emprendimientos y empresas medianas. La idea es proveerles herramientas para que vendan sus productos y servicios y se posicionen en el mercado en el que se cuente. Esto lo hacemos mediante la creación de páginas web, campañas de marketing digital, Facebook y Google, así como la creación de contenido para que aumenten sus leads y sus ventas. Si eres emprendedor o tienes una empresa y no estás digitalizando, síguenos, ya que compartiremos contenido para que empieces a digitalizar tu marca.